¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato en el... ¡Ey! En el Rocket League. Ya estamos aquí para buscar partidita. Vamos a jugar con el Batmobile este. Está bastante chulo. Le he cambiado el colorcito azul. Le he puesto la gorrita y... nada, la galletita esa de jengibre. A ver si nos encuentra rapidito. Bueno, y estas llantas doradas que destaquen un poquito. Y... Y nada, a ver qué tal se nos da con este cocheciño. He puesto el modo hockey. No sé si os habéis fijado. He puesto el modo hockey para cambiar un poco. Traer otros modos. De este sí que creo que va a ser la primera vez que... que lo juegue. Bueno, parece que ya nos ha encontrado partidita. A ver cómo nos comportamos en el hielo. A ver si podemos dar la talla. Y vamos a ver... Es una partida ya empezada por lo que parece. ¡Ey! El stick ahí está. Vamos, vamos. Esa es nuestra portería, compañero. Venga, 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 venga. Vamos, centrarla. Centrarla, amigo. Centrarla. ¡Ay, no le he dado! No le he dado. ¡Y... ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que saltar. ¡Venga, venga, venga, venga! Nos la quita este. Coge el turbito. Yo voy a tratar de despejarla. Vamos a frenar aquí. Vale, vale. Está ahí mi compi la saca. Me ha quitado el turbito este. 12, 24 de turbo. Voy a ir hacia atrás. Vamos cogiendo turbito. Lo golpeamos, vale. El stick. No, 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 no. Sácala. Sácala, compañero. Somos todos bastante maliños, ¿eh? Bastante. Nos está costando lo que es entre mucho y muchísimo golpear este stick. No sé ni cómo se ha metido un gol. A ver. No tengo turbo. No tengo turbo. No, demolición. Sácala, han demolido a uno de mis compis. A ver, a ver, a ver. Nos estamos paseando por el campo. Yo mientras me dedico a coger turbo, para esto. Nos vamos a alejar. Nos vamos a alejar. Ahí va un compañero. La ha centrado. Voy con todo, voy con todo, voy con todo. Y, oh, gol. Gol. Pensé que me lo quitaban de dentro. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Un golito. Ole. Ahí, ahí estamos. Qué grande. Yo le he dado a saltar, ¿eh, amigos? Son otros los que quieren ver la repetición. Vamos, vamos. Esta es mía, esta es mía. Venga, venga, venga. Vamos a intentarlo. Voy a ir para atrás, voy a ir para atrás porque parece que viene mucho. Y ahora le doy. Y quería golpearle ahí. Voy a nivel defensivo. Nivel defensivo. Y pensé que le podía golpear. Bueno, lo ha sacado ahí mi compi. Vale, vale, vale. A ver si tenemos buena suerte. Nos vuelve a caer otra ahí medianamente bien. ¡Oh! Quería darle con el giro, pero... Pero no ha podido ser. Vamos para atrás. A nuestra portería. ¡Uf! Menos mal ahí. The Killer. Que nos ha salvado. Vamos, voy a darle. ¡Oh! Pensé que tenía más turbo. No me he fijao en el contador. Vale, 12 y gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Heider Kuchen. Este es de mínimo alemán, ¿eh? Bien metido ahí. Heider. Heider. Vamos a ver. Si hacemos golito ya de primeras. ¡Eh! ¡Ah! Yo también quería golpearle. No tengo turbo. En esta partida no estoy teniendo nada de turbo, ¿eh? A ver. ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! Al final nos la meten. ¡No, no, no! Son... Son muy petardos. Como nosotros. Coge aquí mi compi el turbo. Me voy a frenar. ¡Ah! No le he dado bien. Pero bueno, parece que el Batmobile... Oye, un golito. No me puedo quejar. Bueno, bueno. Partido terminado. Vamos a echarnos otro. Nos mete gol. Bueno. Anotó ahí break. Pero bueno. Ya dos segunditos. Está hecho. Está hecho el partido. Ahí break. Eran dos. Por eso el número dos. Deben de estar jugando dos en la misma PlayStation. Vamos a ver. Vencemos ahí. Y ganador el naranja. Mil puntitos más. Que nos llevamos. Vamos a saltar ahí. Un girito. Y hacemos el pino. ¡Uh! Yo tenía a Ricky. Pues ahora tengo a Marty. Vale. Pues yo voto por revancha. Estoy listo. A ver, a ver, a ver. Bueno, chavales. Parece que ya está otro partidito en marcha. A ver si... A ver si es verdad. Sí. Parece que sí. A ver si se terminan de conectar esos contrincantes. Bueno, contrincantes por decir un algo. No estoy seguro si son contrincantes o no. Vamos a ver, vamos a ver el hockey este. Tenemos a break. Pero solo hay un break. Antes había dos. Vamos a salir con el turbo. Vamos a salir a muerte. Recto ahí. A muerte. No llegamos. Llega mi compi. Llega mi compi. No, no llega mi compi. Ahí viene un golpe aéreo. Nos dan puntitos. Una chilena iba a hacer. Gol. Gol, gol, gol. Fox Game Hour. O algo así. Algo así será. Ah, si la termino metiendo así. Vale. Break. Si es algo, dale al botoncito. Sí. Vale, vale. Vamos para allá. Al aire todos. La remato. La remato. La remato. Oh. Cago en la leche. Cago en la mar. Vamos ahí a golpearle. Y. Oye, ¿por qué ese naranjita? Me lo ha quitado. Cogemos turbo de camino a la portería. Vamos a tratar de golpear. No, no golpeo nada. Ahí está Break. Con el culete. Claro que sí. No. Por querer despejar lo meto en propia. Provoco que meta aquí nuestro compi. Eh. Desastre total. Jejeje. Vale, vale, vale. Pues nada. Eh. Otra vez será. Salimos a muerte otra vez. Salimos ahí en plan. ¡Pum! Eh. Venga. Conéctate. Conéctate con el suelo. Conéctate a la vida. No tengo turbo. No puedo ir a muerte ahí. Se me laguea esto un poquito. Se me queda pillada la imagen. La golpeamos ahí un poquito. El stick. Venga, venga, venga. Y gol de Break. Ponemos el 2-1 en el marcador. Vale, vale, vale. Venga, darle ahí al botoncito. No es tan difícil. Vamos para... Ahí estamos. ¡Oh! Hubo demolición. Vamos ahí. Venga, a ver. Y gol. Gol, 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 gol. Vale, eh. Inesperado. La verdad es que al no tener turbo salté, pero no iba muy convencido, eh. La verdad es que me ha pillado de sorpresa este gol. Pero no me voy a quejar, eh. Empujamos ahí a mi compañero. Venga, venga, venga. Hay que despejarlo. Hay que despejar este stick. Se lo lleva mi compi. Yo he saltado a lo tonto y a lo bobo. Pero no siempre se puede golpear bien. Vale. Salvada. 50 puntitos más a mi marcador. Pero la mete ahí. Al que le di antes la asistencia ahí. Le di el pase al hueco. El bochic. Vale. Pues yo voy a ser el MVP, eh. Una asistencia ahí al enemigo. Un golito. Venga, venga, venga. Empujamos ahí a mi compi. El balón se va hacia... El balón, sí. El stick se va hacia adelante. Y vamos a golpearlo. Voy ahí. Buah. Nos hemos chocado ahí entre todos. No había manera, eh. Cogemos un poco de turbito. Más bien mínimo. ¡Uf! ¡Qué salto más malo! Rodó ahí lo que no está escrito. Vamos a frenarnos. Ahí va mi compi. Break, break, break. No. Vamos a ir para atrás. ¡Oh! ¡Pasó de largo! A ver si la despejo. La despejamos. O eso creo. Bueno, bueno, bueno. Ahí los tornillos por el aire. Eh... Bochic. 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 No te la centres y no te la remates tú solo. ¡Bichago en la leche! ¡Ah! ¡Qué rabia la vida! ¡Qué bien se lo hizo, eh! Muy tranquilo. Se frena. Se la coloca. Se pone cómodo. Y esto se queda para mí. Hemos empujado ahí al compi. Bueno, bueno, bueno. Ahí me la ha llevado. Me la ha llevado. No. Pero ahí... Emilio. Eh... Si eso... Vale. Quería derrapar y le doy al botón de saltar. Eh... Estoy tonto, estúpido, gilipollas. ¿O qué me pasa? Ahí va el Bochic y va a meter otro golito. A ver. Cogemos turbo. Punto número uno. Punto número dos. No... Se pasa de largo. No llego. Voy a intentar centrarla. Balón centrado. No soy tan bueno como Bochic. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Tenemos que despejar ese stick. Ese puntito tiene que ser nuestro. Vale. La empujo. Me la centro. No me la centro. No, compi. A defender, a defender a muerte. Vale. Estoy haciendo el gilipollas. Voy a muerte, voy a muerte. Salto para nada. Salto para nada. El stick no se mueve. Tengo el turbo. Tengo el turbo. Y Bochic lo sabe. Me la centro. Me la centro. No. Llega el enemigo. Quería hacer la jugada del Bochic. Pero no ha sido posible. Vamos a frenarnos. Ahí voy yo. Salto para nada. Oye. Break. Llego contigo. Llegaba contigo, baby. Uh. Tiempo adicional. ¿Será quién mete a gana? ¿Quién meterá primero? Uy, 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 uy. No. Sácala. Bien sacada, amigo. Vamos allá, compañero. Vamos allá. La centro. Yo la centro. Remata la break. No. No me lo puedo creer. Cojo el turbo, pero no me sirve de nada. Si no, le doy. La vuelvo a centrar. No. Sanja blocking. Bueno. Yo creo que esto ha terminado. Ah, no. Que son 32. No. Ganador naranja. Pues nada, chavales. No puede ser. Otra victoria. No puede ser. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os podéis darle un buen like, sentiros libres de uniros a la familia y suscribiros al canal y activar, por supuesto, la campanita. Vale, muy bien esto. Nada. Llegados hasta este punto, solo os pido que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.